Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Puntes de Negocios de PWC México, el análisis detrás de la coyuntura y vaya que si 2017 ha tenido coyunturas, una de ellas por supuesto tiene que ver con Donald Trump y el Telecán, pero otra muy relevante también tiene que ver en el ámbito doméstico y es justamente el Sistema Nacional Anticorrupción. Para hablar de este tema, obviamente desde la óptica privada y también desde otras, está conmigo aquí en el estudio Alfredo Hernández, socio de Forensics en PWC México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, Rodrigo. Gracias por estar aquí. También está Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Max, Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí ambos. Pues comenzaría contigo Alfredo, pues se ha hablado mucho del Sistema Nacional Anticorrupción, va muy lento, falta que los estados lo apliquen, Querétaro finalmente pues fue el primero, lo logró, pero el reto es largo. Desde la iniciativa privada, que también es muy importante, ahora que vimos este asunto del socavón, pues casi literal, cómo se crea un hoyo de corrupción ahí, sin digamos ya las investigaciones lo dirán. Pero, ¿qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué es lo que se va a definir hacia el sector privado con este nuevo marco normativo que vamos a tener con el Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, mira, Rodrigo, es bastante interesante los momentos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque por primera vez en México estamos hablando de programas de cumplimiento. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece lo que le llamamos una política de integridad. Este es un primer paso a un programa de cumplimiento, aunque es todavía un poco básica, diría yo, falta todavía algo de camino para llegar a estándares internacionales, pero ya lo estamos hablando por primera vez a nivel regulación. Ahora, las empresas tienen una gran oportunidad para avanzar y adoptar un programa de cumplimiento y sobre todo estos controles anticorrupción que los lleven no solamente a cumplir desde un punto de vista regulatorio, hay mejores prácticas y hay empresas líderes que están pensando más ya en la competitividad de sus negocios al adoptar este tipo de programas y no solamente desde el ámbito regulatorio, sino ir más allá y tomarlo como compromiso, más que solamente desde el punto de vista regulatorio. Sí, porque al final son eficiencias para la empresa, que se traslada a los accionistas y a todos los grupos de interés que convergen en una empresa, no solo, digamos, a los accionistas, directores o consejos de administración, sino a todos los que tienen que ver. Al final, empresas con mayor transparencia, con menor corrupción, son más confiables y el ecosistema de negocios en México mejora bastante. Sí, ahora se está manejando mucho el concepto de crear comunidades de empresas éticas, donde todos los participantes tienen altos estándares éticos y de integridad que aseguran la competitividad y la eficiencia del ecosistema, precisamente. Entonces, es allá hacia donde vamos. Creemos, en PwC estamos conscientes, verdad, que es un esfuerzo muy, muy importante y convencidos de que es una tendencia que no va a parar. Por supuesto. Max, ¿cómo has visto, digamos, el ángulo del sector privado y cómo ha venido participando? Yo recuerdo muy bien al presidente de la Coparmex, a Gustavo de Hoyos, que en El Ángel, una cosa inédita, se paró para exigir que se aprobara. Todavía en la etapa previa ya han venido acompañando a algunos sectores, justamente desde la iniciativa privada. ¿Cómo has visto, digamos, lo que hoy está contemplado, sobre todo de cara a las empresas, que finalmente son los que hacen muchos negocios con el gobierno y entre ellos? Ha sido un movimiento interesantísimo porque, por primera vez en México, los grupos de empresarios organizados, si no, quieren un cambio. Y lo quieren de fondo, lo quieren de verdad. Como dice Alfredo, no es simplemente un cambio cosmético, no es subirse al tema de moda. Entendieron ya y lo sintieron en su actuar, en sus negocios, en las inversiones que llegan a México. Sintieron que el tema de la corrupción, combinado con el tema de la impunidad, está empezando a golpear la capacidad de hacer negocios. El World Economic Forum sacó hace muy poquito su índice de competitividad. Y en efecto bajamos en el índice global, pero estamos en el lugar 116 en instituciones. Somos uno de los peores países en instituciones públicas. Pero además el índice dice muy claro, el peor impedimento para hacer negocios en México es la corrupción. Bueno, quiere decir que ya este no es un tema al que podemos subirnos o no, si nos gusta o no. Ya no es un tema político, es un tema de supervivencia del sistema democrático mexicano, pero también es un tema de supervivencia del mundo de los negocios, del mundo de la inversión y de la capacidad de brincar a un siguiente estatus de desarrollo. Ahora lo veíamos en lo planteado por Robert Leijer, el representante comercial de Estados Unidos, pues que ya es un componente no de un aspecto ético que nos gustaría a los estadounidenses desde alguna de sus instancias. Está contemplado como un elemento concreto dentro de la renegociación del Telecán. Es decir, más negocios, pues es imposible. Importantísima esta parte. El anuncio que se da hoy, además de importante, es un gran reto para los tres países que van a renegociar el tratado. Porque somos tres países con ámbitos e índices muy diferentes de integridad, de anticorrupción, de impunidad. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo en medidas concretas sobre temas en donde estamos en espacios y en contextos muy diferentes. No quiere decir que estemos mejor o peor que uno o el otro, pero lo abordamos desde puntos de vista muy distintos. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo en cómo formar dos aspectos que son claves. Cómo formar la integridad y las consecuencias en el sector público y cómo formar integridad y consecuencias en el sector privado. Este empate va a ser muy complejo en los dos contextos que tenemos. Pero si no lo logramos, va a ser muy difícil sacarle el potencial a la renegociación del Trato de Libre Comercio. Claro. Alfredo, ¿qué decir de la implantación? Porque, por ejemplo, ustedes en PwC tienen mucha metodología de cómo establecer desde incluso líneas de reporte anónimos, una serie de mecanismos y protocolos, justamente para que sea un tema de estructuras, no de voluntades del director o de tal, que la empresa viva en esta cultura de cero corrupción. Sí, mira, es muy interesante el tema. Tenemos ya experiencias con compañías extranjeras que están sujetas a regulaciones anticorrupción más estrictas y que han hecho negocios no solamente en México, sino en países de alto riesgo y que han tenido que adoptar y adaptar estos programas en esas operaciones. Ahora, la pregunta es, ¿estos programas de cumplimiento se pueden o no adoptar por cualquier empresa mexicana? Entonces, ahí tendremos que irnos con cuidado y diseñar y adaptar las acciones específicas a las circunstancias de cada empresa. Hay también algunos mitos, creo que vale la pena comentarlos y ponerlos aquí en la mesa, de decir qué tanto es suficiente y qué tantos recursos tengo que invertir en un programa de cumplimiento. Pero la clave y lo que es muy, muy importante es que la alta administración esté convencida y tenga una posición de cero tolerancia. Ese es el punto de partida y diría yo que el punto central de un programa de cumplimiento anticorrupción. Avanzando con eso, todo lo demás se puede facilitar. ¿Por qué? Porque quienes están realmente imponiendo el tono de los programas, de los valores, de la integridad que deben de demostrar las empresas, son precisamente la alta dirección de las empresas. Yo diría que habría que adaptar las circunstancias de cada negocio. Como se ve en un país, cuando la cabeza se percibe que hay corrupción, esta se empieza a desdoblar con una suerte de escalera. Lo mismo he observado en las empresas, en donde si el gerente ve que al director no lo castigan o que simplemente la empresa va del conflicto cuando hay algún asunto de ética o de corrupción, pues entonces va premiando y la empresa empieza a dejar de operar con eficiencia. Que finalmente, además de la dimensión ética que es muy importante y de ser buen ciudadano corporativo, que es el requerimiento de una empresa del siglo XXI, finalmente una empresa de este tipo va a perder mucho en la operación y en todos los procesos que tiene. Sí, definitivamente. Me refiero al tema que estábamos hablando hace un momento de las comunidades de empresas éticas. Este tipo de empresas lo que buscan y lo que ven en los programas de cumplimiento es elevar su competitividad y su nivel de eficiencia. O podríamos decirlo un poco, si queremos jugar en las mayores ligas, pues tenemos que cumplir con estándares de mayores ligas. Entonces, esta tendencia se está haciendo un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque a nivel mundial las empresas líderes en sus sectores globales, internacionales, multinacionales, sí están poniendo cada vez más peso a la integridad de las empresas con quienes hacen negocio, más allá de también la evaluación, que es la evaluación típica de los aspectos financieros, técnicos, de solvencia, de experiencia, presencia en el mercado, sino que el componente de ética y de integridad y transparencia está siendo cada vez más importante para establecer estas relaciones de negocio como socios. Entonces, esto podemos verlo también como una gran oportunidad para estas empresas. Por supuesto. Vamos a hacer un corte, regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la Coyotura. El análisis detrás de la Coyotura. Gracias por seguir con nosotros aquí en Apuntes de Negocios de PWC México. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción y lo que concierne, por supuesto, al sector privado, que es todo, porque finalmente la actividad económica de un país se define, sí por el gobierno es muy importante, pero también por la empresa privada. Y hay algunos datos del estudio que ustedes dieron a conocer, Alfredo, y es justamente qué porcentaje, digamos, de los crímenes económicos dentro de la empresa los cometen los que componen a la misma empresa y qué tanto no, y eso pues las diferencias que plantea en términos de una organización competitiva o no ante el mundo. Justo lo que platicábamos hace rato sobre la diferencia entre México y Estados Unidos. El estudio de PWC encontró que más del 70% de los crímenes económicos que se cometen en las empresas mexicanas son cometidos por gente de la propia empresa, a diferencia de alrededor del 25% de los crímenes que se cometen en Estados Unidos que son cometidos por gente de la propia empresa. Quiere decir que estamos muy atrás en el tema, es decir, las empresas mexicanas no solo tienen que comprometerse, como ya lo están haciendo, en el impulso a la reforma, sea en el impulso al movimiento, sino también tienen que reconfigurarse desde adentro. Hemos estado platicando mucho en estos foros de hablar de hacer negocios limpios es buen negocio, es decir, invertir en la integridad, invertir en la política de integridad, es un buen negocio para ellos como empresa, para el sector, pero también para México. El nuevo artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades trae las siete mejores prácticas internacionales de cómo una empresa debe incorporar la integridad en su política, la integridad en sus negocios. Y básicamente lo que pretende ese artículo es que pronto podamos diferenciar objetivamente de las empresas mexicanas que hacen bien su trabajo y lo hacen para competir y ganar dinero, pero de manera limpia, de aquellas que no. Hasta ayer, hasta hoy, perdón, un día antes que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades, no teníamos ese parámetro. A partir de mañana tenemos un parámetro perfectamente objetivo para decir esta empresa tiene una política de integridad que pretende competir y hacer negocios de manera limpia y esta no, esta pretende hacer negocios como se hacía en el viejo sistema. La apuesta es que pronto, en unos meses, años, tengamos todos una claridad importante y profunda sobre cuáles son las buenas empresas mexicanas y cuáles son las empresas que quieren ser desleales consigo mismos y con su país. Por supuesto. Alfredo, ¿cuál tendría que ser el primer paso de una empresa? Porque a veces está el director general y entonces dice yo tengo un problema de estas características, lo quiero abordar, pero no quiero destruir la empresa en el proceso, ¿no? Porque obviamente hay mucho miedo a la hora de señalar a alguien o empezar a implantar mecanismos, métodos y que el negocio empiece a dejar de funcionar porque una parte muy importante se revele, otra se desanime y esto acaba en un desastre de relaciones públicas, etcétera. ¿Cuál sería, digamos, pues cada empresa será un caso distinto, pero cuál dirías tú que es un primer paso para empezar a abordar el asunto? Sí, mira, es un punto muy interesante porque es una de las preguntas que surgen en las pláticas que tenemos con los clientes y en los foros. Es decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿O por dónde empezar sin necesariamente causar una disrupción en las operaciones? Habíamos platicado que lo más importante es que primero la administración esté convencida de que se va a implementar un programa anticorrupción y que haya cero tolerancia. Después, lo siguiente más importante es que la empresa defina y haga un estudio profundo de evaluación de riesgos de qué es a lo que se expone para poder establecer prioridades. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de que los recursos son limitados, por lo tanto, lo más eficiente es enfocar los recursos hacia aquello que sea más importante en términos de riesgos potenciales de corrupción. Y aquí podemos hablar de las grandes diferencias que puede haber entre una industria y otra, si estamos hablando, por ejemplo, de energía, sector financiero, farmacéutico, con quienes hacen negocios, es muy importante también entender con quienes hacemos negocio y si realmente estamos llevando a cabo un estudio profundo de antecedentes de aquellas con quienes hacemos negocio, que muchas veces les delegamos parte de nuestra operación y ellos finalmente son los portadores de nuestra marca y de nuestro nombre. Entonces, esta evaluación de riesgos es muy, muy importante para calibrar el programa y para buscar el punto también de eficiencia operacional. Estamos hablando también de que los controles deben de implementarse siempre que haya un costo-beneficio que lo amerite. Y así lo... Sí, y digamos un ejemplo que quizás no es concreto con respecto a la corrupción, pero lo que ocurrió con la industria textil y cómo fueron corrigiendo el no producir con niños en Bangladesh o en el sudeste asiático en general, pues se vuelve parte, digamos, de esa responsabilidad de una empresa a la hora, podrían fácilmente haber dicho, y lo dijeron algunas, bueno, pues esos son nuestros proveedores, ¿qué podemos hacer? Pero finalmente en el mundo de hoy van, tienen que estar en control total, digamos, del proceso porque de otra forma se convierte en un riesgo. Sí, esto es bastante importante y es donde me refería también un poco a que había que conocer a los terceros con quienes hacen negocio. Tal vez había ignorado esto hace años, ¿verdad? Ahora es un foco de atención muy fuerte porque a veces no sabíamos cómo estaba conformada la cadena de suministro y cuáles eran las prácticas, y es tu ejemplo muy acertado, ¿verdad? O sea, tal vez más allá de anticorrupción, ¿cuáles son las prácticas de aquellos socios de negocio en cuanto a derechos humanos, en cuanto a anticorrupción, en cuanto a prácticas antilagos de dinero, por ejemplo, podría ser, en cuanto a prácticas de valores, ética, de trato a sus empleados, de responsabilidad social, todo esto es lo que se aborda ya cada vez más como tendencia fuerte en estas comunidades que se están creando, comunidades de empresas éticas y con valores altamente íntegros. Por supuesto. Vamos a hacer otro corte, regresamos y seguimos hablando ya en la parte final del Sistema Nacional Anticorrupción que, como ya nos dice Max, entra en vigor y esto reconfigura, digamos, los retos a los que se tienen que enfrentar muchas empresas mexicanas que tienen que estar ya actuando y moviéndose en este nuevo esquema regulatorio. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. Max, preguntarte cuál es tu perspectiva, ¿hacia dónde va? Es decir, vemos que en unas partes se atrasa, decía a nivel estatal, pues todavía falta la implantación, los estados no parece que van demasiado rápido, ni tienen mucha prisa, hay muchas resistencias incluso desde el legislativo, lo hemos visto, pues cómo se van apalancando en las discusiones. ¿Cuál es tu perspectiva y sobre todo qué papel tiene que jugar el sector privado en lo que venga del Sistema Nacional Anticorrupción? Mira, la buena noticia es que no apostamos por crear una institución o una ley o un pequeño ajuste a la Constitución. La buena noticia es que apostamos por hacer un sistema. Y como sistema, corren diferentes velocidades en los diferentes procesos. Hay unos que van muy bien, otros que van un poco atrasados, otros que de plano tienen ataques brutales en contra. Pero la buena noticia es que si una parte no funciona, no quiere decir que el sistema no vaya a funcionar. La mala noticia para aquellos que quieren hacer negocios como antes o los políticos que quieren seguir funcionando como antes, la mala noticia para ellos es que este tema ya no se baja de la mesa. Este tema ya está en la Constitución, ya es una función de Estado el combate a la corrupción, ya es una función de Estado la generación de fiscalización y rendición de cuentas para el sector público, pero también para el sector privado. El que no se adapte se va a quedar fuera. El que no se adapte como servidor público, el año que entra se queda fuera del esquema de gobierno. El que no se adapte en el sector privado, igual. El que no tenga ganas de entender que ahora sí va en serio, que este tema, a lo mejor no en los próximos meses, pero en los próximos años va a redefinir los distintos mercados porque vamos a tener la posibilidad de saber quiénes son las buenas empresas y quiénes las más. El que no se adapte se va a quedar fuera del mercado. Más nos vale a todos empezar a entender las diferentes dimensiones del nuevo sistema para empezar a cada quien dentro de su trinchera a generar los productos, las capacidades, las capacitaciones que nos van a permitir entrar en este nuevo mundo que viene ya pronto. De pronto nos dicen a los de la sociedad civil que somos unos positivos y redentos, que soñamos con algo que no va a suceder porque México siempre ha sido así y no va a cambiar. Yo estoy plenamente convencido de que lo que hemos hecho en los últimos dos años cambió desde adentro al Estado mexicano y pronto va a empezar a cambiarlo hacia afuera en los diferentes mundos, en el sector social, en el sector financiero, en el sector empresarial. Va a empezar a cambiar poco a poco. Y como digo, con diferentes velocidades, con diferentes dinámicas, cada una de ellas va a tener que tener su propia atención y sus propios ajustes. Ninguno de estos sistemas se crea para ser el sistema final, el sistema único. Todos van a tener que irse reajustando y calibrando y readaptando. Pero que le quede claro a todos los que habían ganado con la forma antigua de hacer negocios y gobierno en México, esto ya cambió y más les vale que se adapten. Alfredo, brevemente, ¿cuál dirías tú que es el componente del Sistema Nacional Anticorrupción que es más desconocido por las empresas y de mayor consecuencia? Pues definitivamente lo que hemos estado platicando, la política de integridad, tal vez no ha sido difundida y estudiada, tal vez en su generalidad en las empresas. Hay algunas que sí van más avanzadas. Estamos hablando de, o podemos clasificarnos como aquellos factores agravantes y atenuantes en caso de un posible acto de corrupción dentro de las empresas. Ya hablamos de algún factor atenuante, que es la política de integridad. Ahora, un factor agravante que tal vez no se ha ventilado tanto, es que la administración de una empresa conozca de un posible acto de corrupción y no lo denuncie. Esto yo creo que es algo muy, muy importante que hay que ventilar mayormente entre las empresas para que precisamente se establezcan los mecanismos para conocer esos actos de corrupción, investigarlos y denunciarlos en tiempo y forma. Pues por supuesto, pues muy importante, les agradezco a ambos. Coincido, en el verano del 88, se veía muy lejana la democracia, o en el enero de 1995, se veía imposible un banco central autónomo y hoy es una realidad mexicana. Así que esto será cuestión también de que la sociedad trabaje, pero sin duda comparto el optimismo. Las cosas cambian y han venido cambiando, solo que a veces parecería que no va a ocurrir, pero seguro que sí va a ocurrir, porque además no es la voluntad de una persona, sino un sistema, como ya decías, y eso también garantiza que va a ser más allá de la voluntad de quien llegue o ocupe la máxima posición de liderazgo político o de los liderazgos en los partidos. Le agradezco mucho que me haya acompañado, soy Rodrigo Pacheco, lo espero la próxima vez con Apuntes de Negocios de PwC México. Lo dejo con Pascal Beltrán del Río, que tiene muchísima información aquí en Excelsior Televisión. ¡Gracias!